En septiembre, la moda reina en Hola TV. Especiales, estrenos, pasarelas. Recorremos con todo lujo de detalles el closet de la reina Leticia, analizando su estilo. Estrenos de grandes diseñadores de moda. Rachel Hunter estrena la segunda temporada de su viaje alrededor del mundo en busca de los secretos de la belleza. Y toda la información sobre las pasarelas de Nueva York, Milán y Londres. Septiembre es el mes de la moda, estilo Hola TV. ¡Suscríbete al canal!